Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a comentar sobre este nuevo video, todo lo que encontramos en lo que es Peña Peña número 13, 14 y 18. Miren nada más estas máscaras de luz LED y por ejemplo aquí hay más artículos de Halloween como por ejemplo estos disfraces de Oogie Boogie. Estos tienen un costo de $75 pesos por mayoreo. Están en rosita y en azul. ¿El de ence? Sí, en setenta. Viene chico, mediano y grande. ¿Pero es para niño de qué edad? Como el L más o menos es como para 12 años, el mediano es como para 10 a 8 y el chico de 6 a 4. Me comentaba la señorita que ya no tienen máscaras de $65 pesos pero tienen estas de conejo o como estas de luz LED. Esta de conejo tiene un costo de $120 con luz y sin luz $100 pesos. No, aquí nosotros determinamos la de $65 pesos porque eran las de grande. Esta es la de $120 pesos y $100 pesos. Es simple, la de 100 viene así con luz. ¿Y esta cuánto cuesta? Esta es $65 pesos, pero ya no tengo. No lo tengo. Tengo lo que es la casa de papel La docena en 120 No, 150 No, cuidado ¿Te pegué? No, no, digo por tu mercancía Estas, por ejemplo, que se le tienen que poner ¿Cuánto cuestan? En 100, la docena ¿Y la luz LED? La luz LED la tengo en 190 No, en 1950 Con 50 Es de 2 metros con 50 Vale ¿Esta cuánto suba? Esa no sé si me vuelve a llegar No, pero si me llevara una ¿Cuánto me subiría? 10 pesos Lamentablemente ya no pudimos encontrar máscara de 65 Pero encontramos estas velitas El paquete de 24 piezas A un costo de 130 pesos Son velas tipo luz LED Y por ejemplo también hay estas más largas en 190 Recuerden que es el local JIP Número 58 Peña Peña 17 Y aquí ella muy amablemente Me está mostrando lo que es el disfraz Es de Lugui Bui ¿Cómo se ve? ¿Es como para eso? ¿Tú más chiquito no tienes? Sería el chico Y aquí por igual nos damos una vueltecita con los artículos de Peña Peña Estos por ejemplo accesorios de Halloween como vasos y juguete También cuentan con el antifaz de Pirata Estos tienen un costo de 15 pesos Los vasos tienen un costo de 10 pesos cada vasito Y aquí les voy a mostrar por ejemplo Estos antifazes También aquí hay como una especie de Diadema para las batucadas Y miren nada más Me pedí estas alas de ángel Estas alas de ángel tienen un costo de 60 pesos También me pedí unas en color negro como estas Tienen un tamaño aproximadamente de 60 centímetros de largo Y unos 50 de ancho Diademas en catrina de 80 pesos Por ejemplo como estas Diademas de 40 Chuqui 150 me dijiste ¿verdad? ¿Y el Venom? El 85 El 120 mil Muchas gracias Y aquí nos encontramos en Disfraces Nayita Ubicado en la calle Rodríguez Puebla Número 10 Local 10C ¿Cómo? En esta tienda podrás encontrar productos Por ejemplo como estas Merlinas Merlinas de Gala Merlinas de Lunares Payaso Id Vestidos de Barbie A buenos costos Trajes de Catrina Trajes de Payaso Trajes de Catrina de Adulto Payasos como este Que es de McDonald's Hay tallas también para bebés Para los peques De Merlina De Brujita De Harley Quinn Es el de Rosita con Verde ¿Cuánto cuesta? El kimono ¿Qué peso tiene? Oli por favor El kimono Kimono 2.30 Las novias de Chucky Tienen un costo de 2.40 También la novia para adulto Me parece que está en 2.80 Trae su chaqueta Y su vestido blanco También trae Lo que es lo que es El disfraz de Chucky Para adulto Y para niño Los de adulto Tienen un costo De 350 Los de hombre El traje de Merlina De lunares blancos Tienen un costo De 180 El sencillo Está en 160 Y aquí por ejemplo Los de payaso Tienen un costo De 220 También manejan Los que son Las máscaras LED Estas tienen Un costo De 150 Tienen por ejemplo De Eve Y de fantasma Manejan también Lo que es el vestido De Peach Y sobre todo Estos de Mario Bros Que no deben de faltar Y de Luigi Esos tienen Un costo De 230 También manejan Lo que es La máscara De la peste negra Esta tiene Un costo De 150 pesos Y máscaras Del juego Del calamar Aquí en Joaquina Herrera Podemos encontrar Estos trajes En 190 Y en 250 Aparte vienen Los accesorios Y la capa El de murciélago En esta tienda Podemos encontrar Lo que son Las mayoreo De las prendas Estas de Halloween Por ejemplo Este trajecito Que lo vimos En el aparador Está en 230 Esta de caperucita En 360 De Diablita En 250 Se ve muy hermoso Me encanta Puedes llevarte Tres iguales Y cinco diferentes De Harley Quinn Tienen un costo De 300 pesos Esta de por ejemplo De hada De caperucita roja En 360 También tiene deportivos Como estos Todo esto Esto está en la tablet Y podemos verificarlo Y podemos verificarlo Aquí en la tienda Los precios Y sobre todo Las tallas Muchas gracias Por ver mi video Suscríbete a mi canal Para ver más contenido Como este Activa la campanita De notificaciones Para ver más contenido Y nada más Este de Spiderman En 2.90 También hay De Freddy Krueger Pero me encanta Que tiene integrado Todo desde las medias El traje Tiene un costo De 2.90 Lo que es La agarradita Y el sombrero Y en esta callecita Antes de llegar a Sonora Encontramos esta tienda De máscaras ¿Cuánto cuestan? Ahí está ¿Y esta? ¿Y esas? Esa es de payaso con pelo Nos vemos en un próximo video Hasta luego